De Springfield, un cuarteto que no hay que perderse. 100% puro de Oliva Morera. Pues sonido desde el escenario. ¡Eh! ¡Carmetri! ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. ¡Pocorre, vente pa' acá! ¿Pa' dónde? ¡Pa' aquí, pa' mi no! ¡Por ahí! ¿Qué pasa? ¡Aquí, aquí, a mi no! ¡A mi no! ¡Y no te... ¿Qué pasa? ¡No te separe ni un solo instante de mí! ¡Te estás enterando! ¡Sí me estás enterando, pa'! ¿Qué pasa? ¡Me tienes nervioso! ¡Que te calles y te piques a mí! ¡El estupido de la otra que quieres! ¡Que me cubra! ¡Que haga qué! ¡Que me cubra! ¿Qué pasa? ¡Cállate un fuego escondidado! ¡No pichas que hay un perro guapaloso! ¡No me lo que está haciendo! ¡Estra, extra! ¡Has matado al padrino! ¡Estra! ¡Has matado al padrino hace una hora! ¡Papilla! ¡Ya se dio chunga la boda! ¡Las croquetas fríes! ¡Las croquetas fríes! ¡Las croquetas fríes! ¿Qué estás diciendo chiquito? ¡Que está muerto nuestro padrino! ¡El gran trapo! ¡Ven, en serio! ¡Qué está pasando! ¡No te pongo de fue! ¡No te pongo de fue! ¡No te pongo de fue! ¡No te pongas aquí yo soy yo! ¡No te pongo de fue! ¡Bien, bien, bien! ¡No se te pongo de fase! ¡No Rogetan! ¡Yes, injusto! ¡Estra! 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 ¡Estra!! Tú ahora, a partir de ahora, eres nuestro padrino. ¡Claro, muchacho! ¡Ahora eres tú el que manda! ¿Y qué hacen los dos ahí llorando? ¡Empiecen ahí los dos lamentándose! ¡Esto es increíble! Si tenían que estar ustedes al que no lo han visto, si es que tenían que estar ustedes robando, matando y extorsionando. ¡Callarse! Aquí es el que manda, ahora soy yo. Yo soy el nuevo padrino, don Giuseppe Bertino. Y besen ustedes la niña. ¡Eso, eso, 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 eso. ¡Barrillo! ¿Qué? ¡Por ahí! ¿Por ahí qué? ¡Por ahí qué? ¿Qué, qué? ¡Párenlo, párenlo! ¡Párenlo, párenlo! ¿Qué es que tiene alguien? ¡Pero cúbreme, pero cúbreme! ¿Qué estoy haciendo, hombre? ¡Dígame! ¡Dillo! ¿Qué? ¡Por aquí! ¡Es por aquí! ¡Tenemos un sexo que es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Quieres mirar el mapa? ¡Me da igual el mapa! Si a mí me han dicho que en Cádiz está todo cortado. Y como yo me meto por un sitio que está cortado, yo de ahí no salgo. ¿De nadie no está cortado? ¡Sí! ¡Papís, a ver si se nos pega algo! ¡Porque vaya de la! ¿Qué? ¿Qué? ¡Dérenlo allá! ¡No, ve! ¡Qué es pa' allá! ¡Es pa' allá! ¡Qué es pa' allá! ¡Es pa' allá! ¡Es que... ¡Es que... ¡Es que esto de ser hermanos siameses que no traen nada bueno! ¡Nas bueno! ¡Nas bueno! ¡Nas bueno! ¡Qué es pa' allá! ¡Es pa' allá! ¡Es pa' allá! Y más nos vale ponernos de acuerdo, ¿eh? ¡Pállate la! ¡Es que eres... ¡Eres la oveja negra de la familia! ¿Yo la oveja negra? ¡Sí! ¿Y tú quién eres, Dolly? ¡Que desde el chico me tiene envidia! ¡Sí, ríete! ¡Pero me tiene envidia! ¡Me tiene envidia y era un celoso! ¡Porque yo me acuerdo cuando papá me enseñó a montar motos! ¿Y tú cómo estabas? ¡Yo cabreado! ¡Cabreado! ¡Porque la envidia por dentro te iban comiendo! ¡Yo piche que me iba a sentar a la moto y que iba al lado corriendo! ¡A ver, muchachos! ¡Qué es pa' acá! ¡Qué es pa' acá! ¡Te cago en los puertos! ¡Es que te quejas por todo! ¡Tú sí que te quejas! Mira, te digo una cosa. ¿No te acuerdas todas las cosas que yo he hecho por ti? ¿Eh? El año que te dio por salir de penitente Tuve que salir con ¿Qué ha pasado? ¡Es religioso! El año que te dio por salir de penitente ¿Eh? Que tuve que salir al lado tuyo por cojones ¿Sí? ¿Y dónde me pusieron por culpa tuya? ¡Al lado del paso! ¡Vestido de penitente! Y me iba comiendo todos los lirios ¡Piche a peor iba yo! Que pa' salir contigo me tuve que disfrazar de sirio Y los niños, y los niños Tiene cera, tiene cera Y yo, no puedo, no puedo ¿Sabes qué te digo? ¿Qué? ¿Sabes qué te digo? ¿Qué? A ver, levanta el brazo ¡Pa' ti! ¡Tiene cajas, tiene cajas! ¡REEPEEN! ¡EPAADIAN! ¡EPADIAN! ¡EPAADIAN! ¡EPASQUERAX検, TÉPAÑA! ¡EPASQUERAX여! ¿Tú sabes qué te digo? ¿Qué? Que no te escucho No me va a escuchar Que yo soy aquí el que llevo el dinero a casa, ¿eh? Que estoy harto de levantarme para trabajar así de la mañana como un desgraciado Peor si yo, cojones, que me tengo que levantar contigo y yo estoy parado ¡España! 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 ¿Sabes qué te digo? ¿Qué? ¿Sabes qué te digo? ¿Qué? Que no me hablo de contigo ¡Ni yo! ¡Eh! ¡Quieres, hija! ¡Quieres, hija! ¡Quieres, hija! ¡Quieres, hija! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Están dando cate? ¿Qué? Lo sé ¿Por ahí creo? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me llevo en balanza! ¿Has sido el mismo? Sí, que yo creo que sí Yo creo que sí ¡Extra, extra! ¡Han matado al padrino! ¡Pues a ver! ¿Qué? ¿Tú de qué comparsar, chufa? ¿Qué? ¿Qué han matado al padrino? ¿Eh? ¿Y cómo ha sido? Pues mira, le han dado 13 puñalas en el corazón Le han pegado 13 disparos en el pecho Y le han dado 13 veces Con un bate de béisbol Ahí en la frente ¿Y ha muerto? ¿Eh? ¡Aro, piche! Así es que el 13 trae mala suerte ¡Es tonto! ¡Es tonto! ¡En el 12! ¡Vete! ¡Corre! ¡Te han dado 12 tiros! ¡Vete! ¡Claro! ¡Va a esperar que te dejen de la mala suerte ¡Que la joda es tonto! ¡Pero, vamos a ver! ¿Ustedes a qué día venían aquí al barrio? Nosotros hemos venido a buscar trabajo ¿Quiénes saben quiénes somos? ¿Quiénes son ustedes? Somos Los hermanos Adaponi Sí Los hermanos Adaponi Pero usted ¿Ustedes que son hermanos? No, vecino Lo que pasa es que nos llevamos muy bien Vamos, puerta con puerta Vamos Puerta con puerta Es que, es que eres tonto, peluca Hey, peluca Trabajo queréis ustedes, ¿no? Sí Bueno Venid conmigo Que os voy a llevar con uno Que os puede dar trabajo Venid que vamos a verlo Creo que vamos a casa de San Pancracio, hermano Carbeti, aquí te veo, hermano ¡Oh! 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 ¡Buenas noches! ¡Oh! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Sacado por nosotros que hacíamos los exámenes juntos! ¡Oh! 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 ¡Buenas noches! ¡Morto bello! ¡Morto bello! ¡Morto bello! ¡Morto bello! ¡Oh! 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 ¿Qué? ¿Alguna otra cosita? Oh, morto, caquita. Hasta el tobini. Oh, suerte y suerte hasta el tobini. Ya se nota. A ver, ¿ustedes qué han divinido? ¿Los dos de la barbina? No, piche, a uno se me atamá los ojos. ¡Claro, cojones! Ojalá pudiéramos plado uno en uno. Es por el señor. Voy a ver si Barbino autoriza vuestra presencia. Vale. ¿Barbino? Dos hermanos. ¿Qué quieren pedirle? ¿Los hago pasar? Que pasen, que pasen. Pueden ustedes pasar, pero mucho respeto a Barbino y no mirarles a los ojos. Venga, hermano, vámonos. La vez, organización. Yo primero. Oye, un poquito de repito. ¿Qué pasa, Beti? Hola, hola, Santa Gracia. Hola, Santa Gracia. Hola, Santa Gracia. ¿Qué cosa fa? A su pie todo mi perejil. A su pie. Besarle, besarlo, besarlo. El anillo. ¿El anillo? De reggae, ¿no? Muy bonito. Muy bonito. ¿Pero qué cosa fa, Carl Beti? Que, 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 que lo que tenés que hacer es besarlo. Ah, pero, ¿quieres un portón? Dilo tú. ¡Sortadlo! 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 Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. ¿Y qué es esa? Es el anillo. ¡Ah! Vale, vale. ¿Me ha gustado? Limpia, limpia. Hermano. ¿Qué? ¿Qué es esto de darle tantos besos, hermano? Yo qué sé. Estarán besa mano. Claro, como es San Pancracio. Claro, digo yo. Sale usted mucho mejor que en las estatuillas. Eh, eh. Mucho mejor. Un respecto que está hablando con Ducepe Barbino. ¿Quiénes son ustedes? Somos los hermanos Agaponi. Yo soy Aga. Yo soy Borny. Eh, bienvenido a Aga. No, yo soy Pony. Ah, perdón. ¡Bienvenido a Aga! No, yo soy Pony. ¡Bienvenido, Pony! No, yo soy Aga. ¿Pero no era Aga en ti? Es que la vida da muchas vueltas. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que quieren ustedes? Venimos a buscar trabajo. ¡Trabajo! 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 Nos harían falta. Tengo tío, tengo tío. Bien. Nos harían falta dos más en la familia. Esto es lo fortito. Bien. Bueno, pues vuestro primer trabajo va a ser eliminar a un tío. ¿El messenger? ¡No me quesan la verdad para que no me quesan la menseña! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Suprimir! ¡Ah! ¡Contraseña! ¡Inicia asesino! ¡Oh! ¡¿Qué quise?! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por aquí! ¿Eh? ¡Para el barrio hay un tío que dice que el barrio es suyo! ¡Ah! ¡Eh! ¡Y eso no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Entonces! ¿Qué no querían ustedes, eh? ¡Para solucionar esta disputa! ¡O le dejamos el barrio y nos quedamos nosotros con Andy y Lucas! ¡Ah! ¡Que son todos! ¡Son dos! ¡Mucho mejor! ¡Andy y Lucas! ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Qué estáis diciendo? ¡Aquí lo que hay que hacer es coger y pegarle un tiro en la nuca! ¡Yo a Andy y tú a Lucas! ¡Oh! ¡A la nuca se ha puesto más fuerte, eh! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Vamos a ver! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien ustedes de malos panchanes en la zona! ¡Eh! ¡A mí qué malos son! ¡Ah! ¡Nosotros somos dos malos! ¡Oh! ¡Qué malos son! ¡Oí la! ¡Eso es de malos! ¡Eso es de malos! ¡Eso es de... ¡Eso es de... ¡Mega malos! ¿Ustedes acordáis de Chanquete? El porculo que daba con el acordeón? ¡Sí! Por las veinte, primeras veces lo padeyó ¡Estick malo! ¡Estick malo! Bueno... ¿Y tú qué es lo que hacía cuando éste estaba matando a Chanquete? ¡También le daba caña! ¿Qué vas? Yo le escondía los bocadillos pirañas. Para mí que tú no eres favorable en tu hermano, sí, pero tú no eres humano. Mira, yo soy malo, 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 mucho más malo que mi hermano. Pero tú cómo vas a ser más malo que tu hermano, ¿esto cómo puede ser? Que no, yo sí orquecio la página para comprar las entradas por internet. Pues a ver, que me queda mi claro, ustedes son malo, malo, pero malo de verdad. Hombre, claro, cojones, ¿no te das cuenta que todo malo se pega? Bien. Ya aceptamos entonces la familia. Si he llegado a este momento, están ustedes admitidos en la familia de Barbito. Un respeto. ¡Viva San Pacocio! ¡Viva San Pacocio! ¡Barbito, barbito! Bien, bien, bien. Ahora van a iniciar su primera misión, ¿eh? Eliminar a ese tío. Así que el retrato robó. Aquí lo tiene. Este. Ah, pues venga hermano, vamos a coger a este tío. Pero no, que esperarse, esperarse un momentito. ¿Por qué? Porque tenemos que cantar los cumples. Venga, vale. Se termina. Se termina la parodia y la cosa se va animando yo. Le canto dos cumplecitos pa' que sigan disfrutando. Se termina la parodia y la cosa se va animando yo. Le canto dos cumplecitos pa' que sigan disfrutando. ¡Baila, baila, 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 baila Este cuarteto fue así, menudos golpes en la primera parodia Que no tendrán guardado, que eso es preliminar Ya llevamos muchos años viéndolo, pero de verdad que ha sido impresionante Y una puesta en escena no habituada de un cuarteto Pues vamos a ver los copias Gracias, gracias, ragazza Cuidate, si a ti te pillan con un cigarro y o con un curi Que traducido resulta, ahora al que fuma le dan por public La ley anti-tabaco prohíbe fumar donde haya cerca Un pibe, mi novia ha decidido que yo no fume a su lado No me deja que fume en la terraza ni acostado ¿Dónde va Marilú con tanto genio? Déjame fumar que parece quilla que en vez de un chocho tiene un colegio Si tienes alguna puesta para usar, aquí es Targaste Si tienes un enemigo a quien pegar, aquí está el gaste Y si tienes cuatro letras para pagar, lo gaste, lo gaste, lo gaste Y el pulpo, y el pulpo de los mundiales lo está en asciende a la galleguini Que traducido resulta, el pulpo por Ailar Carajini Antes de que muriera, fliparon los socios de mi Cádiz Probaron, querían que dijeran que ganábamos seguro Así que en las dos cajas le pegaron nuestro escudo Metieron mejillones y fiambre Y cogió ese pulpo y sacó un cartel que ponía pizza, no tengo hambre Si tienes alguna puesta para usar, aquí es Targaste Si tienes un enemigo a quien pegar, aquí es Targaste Y si tienes cuatro letras para pagar, lo gaste, lo gaste, lo gaste Pues ahí nos dejan ese estribillo ya coreado cuando el público ya lo canta, Joaquín Es que van tan ajustar tipo, vamos, que es que increíble, vamos Me gusta mucho la utilización que hacen de la guitarra en el cuarteto para los cumples Que además de Monera se supera cada año más Y lo del pulpo, amén, porque el Cádiz sigue sin ganar Ahora ya podemos ir a hacer la misión cojardera a Marvino Y dijerito que tenemos mucha, mucha, ¿eh? No, primero antes de irnos, le tengo que dar un regalito que le he traído al Marvino Ay, yo estoy enredado Ay, milagroche, haga No, yo soy poni Ay, milagroche, haga No, yo soy poni Ay, milagroche, poni No, yo soy haga Menora, poni Pero es que da otra vuelta a la vida ¿Y qué es que le trae presente? Le he traído el mono a medio El mono de Marcos ¿El mono de Marcos? Lo he cogido de los apellinos No me recuerde el monito, no me recuerde el monito Que no vea la que liaste con el monito Que nos tuvimos que ir corriendo de Italia para acá ¿Tú sabes el cariño que le tiene Marcos a su mono? Tú no le pudiste robar la calzona a Oliver La gorra a Benji El cerrucho al abuelo de Heidi No, el mono de Marcos Que no pasará Que no pasará Marcos, encuentra el mono y tú y yo estamos en la cárcel ¿Va a encontrar el mono? Cojones, no encontró a la madre que es más grande Aquí tenés el retrato Lo ha dicho Ligerito Venga hermano, vámonos Abre ahí Yo primero ahora Sí, sí, vámonos ¡Pá allá! ¡Pá allá! ¡Pá allá! ¡Pá allá! ¡Pá allá! ¡Pá allá! Mira ¿Qué? ¿Cómo vamos con este tío, que yo? Vaya, pues no se me ocurre nada ¿Lo ha visto? ¡Cárgamela! ¡Cárgamela! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que está claro que ese no era ¿Por qué le dispara, hermano? Sí, pero este año no va a dar por culo Que dio el año pasado de mexicano Allí está, hermano Lo ha visto, vamos, vamos Está allí ¡Eh! ¡Carbeti! ¡Corre! ¡Avisa al Borbino Que los Agapones lo han encontrado! ¡Borbino, corre! ¡Que ya lo he escogido! ¡Ya lo he escogido! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, por ahí viene! ¡Corre ahí viene! ¡Que mía, me da! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Venga! ¡Ven a volante! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bene! ¡Ven a volante! ¡Bravo! ¡Venga ahí! ¡Ven a te! ¡Gracia! ¡Gracia, grazie! ¡Gracia, Gaponi! ¡Gracia! ¡Gracia! ¡Eh, grazie a tu mamma! ¡Ven a tu mamma! ¡Ven a tu mamma! ¡Tua mamma, bien! ¡Venga! ¡Ya la scene! ¡Mira! ¡Ven! ¡Hermano! ¿Qué? ¿Me acompañas? ¡Al menos me queda otra! ¡Venga! ¡Ya lo tenemos aquí, Martínio! ¡Ya lo tenemos aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquimando yo! ¡Que aprendas en tu mamá! ¡Cuid스를! ¡Que me esperas en la esquina de atrás! ¿Tú sabes el frío que hace la gira de falla, muchachos? ¡El barrio es mío! ¡Ya estamos aquí, barbino! ¡Ah, morto bello! ¿Pero dónde va con la fregona, carajo? ¿Cómo que como este cante dos cumpleaños llena todo esto de gargajos? ¡No se pisan! ¡No se pisan los gargajos! ¡A ver si se entera ya, muchachos! ¡Que aquí, que aquí el barrio de San Parcrasio! ¡Ah, del bambino! ¡El barrio es del bambino! ¡Que tú aquí no eres bienvenido! ¡Vámonos! 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 Bueno, sí, pero no. Vamos a ver, que aquí, aquí ya todo el mundo te conocemos bien, que tú, tú aquí no eres ningún santo. Bueno, sí, pero no. ¡Eh, que tú! ¡Tú estás diciendo una cosa, bufé, eh! Primo, escuché a Primo. ¿Y los que no somos de tu familia, qué? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, muchachos! ¡Eh, nos tapamos los oídos! ¡Muchachos! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¿Tú qué te crees? ¿Tú qué te crees? Que eres muy guapo porque tengas esos ojos tan bonitos que tienes, ese cuerpo que no es como... ¡Eh! 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 Ese cuerpo tan fibrado que me los comería sin parar! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, sí, me gustas. ¡Ah! 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 Me gustas tú y te voy a hacer un chapú. ¡Eh, mira! ¡Ah! 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 ¡Cógeme por mi madre! ¡Cúchame! ¿Te voy a decir una cosa? ¡Cállese lo que lo cojo yo! ¡Yo creo que ese es el Octavio! ¡No! ¡Mirá! ¡Primerio, segundo! ¡Este es el tercerio! ¡No es el Octavio! ¡No! ¿Y sabe qué? ¡Lo voy a matar, hermano! ¿Que lo va a matar? ¿Con qué lo va a matar? ¡Con una co-co-co-co-copeta! ¡Anda! ¿Qué haces, cojones? Es que haya perdigones. ¡Ah! Pero... ¡Aligerarse! ¡Aligerarse que se van a japar! ¡Iba por ellos! ¡Hey! ¡Hermano! ¡Corre tú! ¡Que tú corres más que yo! ¡Venga, otro! ¡Hermano! 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 ¡Estamos cogiendo todas las rotondas, hermano! ¡Hermano! 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 ¡Yo creo que tienes que correr tú más que yo! ¡Venga! ¡Sí! ¡Venga! 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 ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Qué? ¿Tú tienes el móvil ahí de Marta Domínguez? ¡Ja! ¡No! ¡Pero tengo el fijo de contador! ¡Hermano! ¿Qué? ¡Los tengo en la mirilla! ¡Po pídale un café! ¡No! ¡En el objetivo! ¡Po hazle una foto! ¡Chiquito! ¡En el boquete que lo tengo aquí! ¡Ah! ¡Mira! Te voy a decir una cosa! ¿Qué? Yo me he enterado que esta gente dice que tienen ocho puñales que eso es una mierda al lado de una pistola y que en el centro tienen a Cádiz ¿Qué es lo que más le duele? ¡Dispárales en el Cádiz! ¡Ah! ¡Hermano! Ni se queja ni le duele ¡Esto es una porquería! ¡Claro! Te he dicho ¡Dispárales en el Cádiz! ¡Y la da una armería! ¡Fue de aquí! ¡Fue de aquí que el barrio ¡El barrio es mío! ¡Que aquí mando yo! ¡Que de este barrio mando yo! ¡Venga, fuera! ¡Fue de aquí! ¡Fue de aquí! ¡Fue de aquí! ¡Eh, eh, eh! Una cosita Os voy a decir una cosita antes que os la diga otro Que yo os hacéis una foto con nosotros Y ahora a firmarse a Manolo Carrasco Señoras y señores Señoras y señorini Aquí se termina por hoy Aquí se termina y por hoy No eres torpe, cojones, tírala, carajo No eres torpe, cojones, tírala La historia de estos gáncer La historia de estos gáncer El que quiera escuchar más El que quiera escuchar y más Que le dejo a esta gente Que le dejo a esta gente Y nos pasen a los cuartos de final Y nos pasen los cuartos de final ¡Gracias por ver siquiera! ¡Se levanta el rey calo! ¡Venga, Juan! ¡Cámono bien! ¡Mestira! ¡Balo! ¡Balo! ¡Balo como toca! Desde hace tiempo estoy pensando Que te dejo esta canción Porque eres tú mi fiel amiga Que me da fuerza y valor Yo te robo una sonrisa Un aplauso, una ilusión Y robándote esas cosas ¡Qué alegría ser ladrón! Porque a este loco, cuartetero Lo volviste en majareta Me robaste mi te quiero en la playa la caleta Hace tiempo estoy pensando que te dejo esta canción Y aunque vine pa' robarte, me has robado el corazón Para ti Para ti Que no tengo febrero pa' poder pagarte Para ti Por ser fiel a mi estilo, a mi forma, a mi arte Para ti por ser mi musa Para ti por darme fuerza Para ti por ser la dueña de esta bendita condena Para ti Por parirme y mimarme como nadie sabe Para ti 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 Para ti